saludos cordiales saludos saluditos por acá estamos cerca de la calle que nos lleva hacia su chito todo por acá y vamos a mostrarle una propiedad de 10 y no veamos está muy bonita sobre que le han dado mantenimiento está preciosa cuál es el cerco ahorita ahorita lo voy a enfocar adelante bueno por ahí por el palo de conacaste para el asito pasa del indero ahora está el cerco bueno vean ustedes perdón que arbolitos tienen de frutales jocote veo que hay hay solo jocote ok ah bueno limón ok morro si el morro si lo enfoque si el morro lo que tiene es que estos terrenos ese terreno es bastante así como para agua si claro si se da bien el sacate hay un sacate que es buenisimo y ese por regadillo lo pueden tener invierno y verano ah ok yo lo tengo allá de aquí aparte ah bueno pero como no sé si se permite hay para regadillo allá se puede de allá del río si ah ok siempre va porque les dije que ustedes se tienen que imaginar esto como una falda si de aquí ya sabemos que se va a Fiatolapa porque de aquí a la calle donde se dejamos el cargo está el colegio si y hay río cerca por acá bueno aquí no es lo valioso de verano si claro ahí hay palos de mango ah también ah 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 que dejezac muy bonito ah 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 está precioso ah 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 El cerco va por allá, por allá. Algo alejitos. Aquí hay otro cerco, pero continúa. Vamos a conocer el estado. Yo esto, por eso lo tengo acercado. Yo pienso hacer galeras hasta allá y que las vacas estén solamente ubicadas ahí. Que las vacas no salgan. ¿Qué voy a hacer? Para poder tener un buen desarrollo de leche. Todo esto lo voy a hacer para sacar de ese colombiano. El H2. Que ese sirve para acilar. Y que hay una guina donde diga. No, 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 no. O sea, yo lo tengo necesidad como mamá. Que lleva a mi zapato, que va a ver los cubículos así. Ahí está una vaca y está comiendo. Y usted puede contactar a cualquier que tiene todo esto. Tiene un zapato. Cuarta, lo pique y da el envergo. Y te lo pique. No, no me la pique yo. ¿Quién quiere? Yo también. Yo no lo tenía. Entonces yo lo tenía. Rheticamente la vaca. Porque ya vamos. Pero si quieres lo tenía. ¿Vale? Bueno, este no ha venido. Está ahí. Desde el primo, en este, 20. Aquí es para que este. Tiene el papel de este. Ya es para que no se venga. Ah, esta es para que la habitaba. Aquí está. ¿Por qué? Ahora aquí estamos viendo. Si está lagartner. Mi pie, ¿qué? Si está ahí. Aquí vengo. bueno ahorita voy no sólo quiero tomarle nada más el que están descansando acá ahora que venimos a visitar los peli wey ya están apartando ah aquí continuamos nuestro recorrido y nos dicen que es una propiedad que tiene río y ahí vamos a salir porque vaya de acuerdo ahorita voy y es camino todo el mundo está precios y son otra casita muy bonita este es el árbol de esta árbol con material de este aciba cuando nosotros compramos ya empezamos a hacer las carnaleras aquí el cargadero para cuando vendamos una vaca acá y punto ahí hay el cargadero entonces esa picadurita es la que tenemos nosotros para picar demás y ahí funcionó y miren cuánto tengo ahí separado con estas lindas imágenes vamos a despedir este vídeo y volvemos muy pronto con más y mucho más saludos para todos muchas bendiciones hasta pronto bye adiós